Hey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Amigos y amigas, sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo, con su amigazo, el Calaguin Calaguinero. En esta ocasión, en este día, vamos a estar explorando, vamos a conocer este hermoso tianguis. Este tianguis lleno de ofertas, lleno de ropa de paca, lleno de toda clase de prendas gabachas, a un super precio, amigos. Así que, amigos, acompáñenme a lo largo de estos minutos, vamos a conocer toda la increíble variedad en mercancía buena, bonita y barata, en mercancía de la fina, en mercancía de la que es barata, de la económica. Muy buenas gangas, gangueras, las que iremos encontrando a lo largo de este tianguis, amigos. Miren nada más, qué hermosos bultos, todo esto sabroso, todo esto bastante apetitoso, todo esto bastante barato, amigos. Entonces, pues el día de hoy, estoy en lo que es el tianguis de Jardines de Santa Clara. Así se llama este tianguis, Jardines de Santa Clara, en lo que es Ecatepec, Estado de México, Ecatepec de Morelos, Estado de México, amigos. Aquí en Ecatepec, amigos, los tianguis son bastante grandes. Aquí los tianguis son bastante chicos, bastante barateros, gigantes, llenos de ropa americana, llenos de ropa gabacha, llenos de ofertas, amigos. Miren nada más, de a quince cualquiera de estas, ropita de niño, ropita de niña, a tan solo quince baritos. Todos llevándose, todos metiendo la mano, todos aquí, pues comprando, amigos. Vamos a ver qué encontramos. Se encuentran shortcitos, pantaloncitos, chamarritas, playeritas, falditas, muchas cosas, amigos. De a tan solo quince pesos, pijamitas para los niños. Y lo grandioso, amigos, es que son de marca, son buenas, son de muy buena tela. Aquí, pues, sí hay muy buenas cositas, amigos, para darles un segundo uso. Vamos a continuar explorando todo esto en este tianguis de Jardines de Santa Clara. Que se pone el día de hoy, es viernes, amigos. Viernes, para aquel que quiera venir a echarse una vuelta, que quiera venir a surtirse, que quiera venir a aprovechar. Miren qué bonita mercancía, de a tan solo quince baritos. Aquí está el buen precio. Aquí está la buena pulga, amigos. Aquí está la buena prenda, amigos. Aquí está la pura chulada, amigos. La pura mermelada. Aquí está la pura sabrosura. Vamos a continuar viendo, de a quince baritos, observen, pijamitas. Miren qué bonitas blusitas. Continuemos caminando y nos encontramos con este otro negocio. Ahí los hermosos bultos, los enormes bonches de mercancía. Uno nada más le mete la mano bien profundo. Uno le rasca. Uno aquí, pues, anda checando, jalando, extendiendo la ropa, pues, para ver quién nos agrada, quién nos gusta. Y estas son de a cuarenta pesitos. Aquí también se encuentran playeritas, blusitas, ropita para niño o para las niñas. También se encuentra algo de corsetería. Esto es lo bueno de los tianguis de Catepec de Morelos, Estado de México. Pura ropa para vestir al barrio. Pura ropa de la baratera. Pura ropa de la fina. Pura ropa de marca. Y se encuentran muy buenos tesoros. Hay prendas que son marca Old Navy. Algunas que son de Chicago Bulls. Otras que son del Zara. Otras que son, pues, de Nike. Otras que son de Reebok. Otras que son, pues, de Champions. Pero es cuestión de meter la mano, de buscarle. Vamos a continuar explorando. A ver en este otro negocio que tiene para nosotros más ofertas. Estas, ahí podemos ver que hay de a 60. Sin embargo, pues, vámonos a lo barato, a la ganga. Cualquiera de estas a 20 pesitos. Observen nada más. Todo lo de esta placa. Tan solo 20 pesitos. Y lo curioso es que traen etiqueta. Estas blusitas. Esta ropita, amigos. Que según supuestamente es nueva. Tienen etiqueta. Hay para que se echen un buen taco de ojo. Hay para que conozcan. Hay para que se animen más, amigos. Miren, etiquetas. Es ropa de etiqueta que trae, pues, hay una etiqueta colgando. Nos indica que son supuestamente nuevas. Y están a únicamente 20 varitos. 20 pesitos. 20 pesitos. Cualquiera de estas de ropa de niño. Hay más shorts. Más blusitas. Hay toda clase de bermudas. Muchas cosas bonitas, amigos. En este tianguis de Jardines de Santa Clara. Que se pone únicamente los días viernes. Es únicamente los días viernes. Y la calle es Jardines de Santa Clara. Únicamente los viernes, amigos. Está bastante grande. Está bastante extenso. Lleno de pura mercancía. Lleno de pura ropa gabacha. Y también hay varios negocios para comer. Para comprar verduras. Y muchas cosas más. Sin embargo, lo que predomina, pues, es la ropa. La ropa baratera. Aquí es donde está mayor parte de la gente. Está comprando, surtiéndose. O también hay para el negocio para revenderlas. Fíjate, la compras de a 15. La compras de a 20. La compras de a 30. Y ya en otro negocio, pues, la puedes dar a 80, a 90. Claro, pues, hay que ser. Hay que seleccionar muy bien la mercancía. Hay que checar que venga en buen estado. Que estén mejorcitas, amigos. Hay que checarlas muy bien. Hay que meterse la mano sin miedo. Hay que metérselas bien profundo. Hay que, pues, checarle aquí a la ropita. Que esté en buen estado. Vamos a continuar explorando. Para una mayor referencia, pues, se encuentra cerca de lo que es el metro ciudad azteca. El metro cerca de lo que es el metro ciudad azteca. Hay para que el que guste, pues, echarse una vueltecita. Miren nada más qué hermosas tunas. Qué hermosas guayabas bien jugosas. Es parte de lo que aquí podrán encontrar en este tianguis. Es parte de lo que andamos aquí comprando. Es parte, pues, de lo que se vende. Y hemos llegado a este otro super negocio. Super puesto. Puesto totes enormes de pura paca americana. De pura ropa gabacha. Miles de modelos. Miles de prendas de suéteres a tan solo 40 pesos. De a 40 cualquiera de lo de aquí. Ropa para dama. Ropa también para caballero. Prendas que son, pues, de muy buena calidad. La tela viene gruesecita. Estas ya con una segunda lavada. Ya quedan como nuevas. Amigos, vamos a continuar. Checando, metiendo la mano. Acompáñenme. Checando, metiendo la mano. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!